Señor, abre mis lápices, 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 El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Las gracias al Señor, por que se den la sumisa misericordia. Gloria y Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Las gracias al Señor, por que se den la sumisa misericordia. ¡Gracias! Las gracias al Señor, por que se den la sumisa misericordia. ¡Gracias! 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 en un país hermoso. No dije al estirpe de cantor, búscate en el vacío. Yo soy el Señor que pronuncia sentencia y le daba lo que les puso. Reunidos en México, acercados juntos, subvenientes de las naciones, no descubren los que llaman sus ídolos de madera y rezan a Dios que no pueden salvar. Deberán a los sin problemas que debilen juntos y en la cruz de esto desde el ámbito y en lo predico desde el noches. No fui yo al Señor, no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy Dios justo y salvador, y no hay ninguna paz. ¿Por qué os haces en mi casa, hermanos, confines de la tierra? Pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre, de mi boca sale una sentencia, una palabra irreconcable. Amante de mí se doblará toda rodilla, por mí curará toda lengua. Y tan solo el Señor tiene la justicia y el poder. Amén, que ganan el donzados, los que sean de sí encontraré. Hoy el Señor triunfa y se gloria va la estirpe de Isabel. Dono y al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Hubo era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Por el Señor, que prepara y se gloria va la estirpe de Israel. Entrada en la presencia del Señor, por aclamaciones, de la gloria vamos al Señor, de los víctores con la roca, que nos salva, entremos a su presencia dando de gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, que en su mano las cimas de la tierra, son suya las mujeres de los hombres, suyo es el mar porque el morizón, la tierra firme que condenaron sus manos, venimos de vosotros por tierra, ven diciendo al Señor creador nuestro, porque el es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que en el día, ojalá escuchar su voz, donde está ese paso como el deriva, como el día de masa en el desierto, cuando nuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, porque tenías visto mis obras, durante cuarenta años, aquella generación que el repugnó libre, es un pueblo de corazón extrañado, pero reconoce en mi camino, por eso he jurado en mi cólera, pero entrará en mi descanso, doy al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Entra en la presencia del Señor, con aclamaciones. No salga de vuestra boca palabra desedificante, sino la que sirva para la necesaria edificación, comunicando la gracia a los oyentes, y no provoquéis más al Santo Espíritu de Dios, con el cual fuisteis marcados para el día de la redención. Desterrad de entre vosotros todo exacerbamiento, animosidad, ira, pendencia, insulto y toda clase de maldad. Sed por el contrario, bondadosos y compasivos unos con otros, y perdonados mutuamente, como también Dios os ha perdonado en Cristo. En la mañana, hazme escuchar tu gracia. En la mañana, hazme escuchar tu gracia. Indícame el camino que he de seguir. Hazme escuchar tu gracia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En la mañana, hazme escuchar tu gracia. El Señor ha visitado y bendito a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado y bendito a su pueblo. Suscribándonos una fuerza de salvación, en la casa de Bami y su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos propietas. Y es la salvación que nos tira de nuestros serenitos y de la muerte de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre ahora. Para concedernos que en el pez del amor, arrancados del amado de los enérgicos, les llevamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti niño te llamará un profeta del Altísimo, porque vas delante del Señor, a preparar sus cargos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace del alto, para reunir a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. La gloria a la madre y al hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Adoremos a Cristo, que salvó al mundo con su cruz, y supliquemosle diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor Jesucristo, cuya claridad es nuestro sol y nuestro día, haz que desde el amanecer desaparezca de nosotros todo sentimiento malo. Señor, ten misericordia de nosotros. Velas, Señor, sobre nuestros pensamientos, palabras y obras, a fin de que nuestro día sea agradable ante tus ojos. Señor, ten misericordia de nosotros. Aparta de nuestros pecados tu vista, y borra en nosotros toda culpa. Señor, ten misericordia de nosotros. Por tu cruz y tu resurrección, llénanos del gozo del Espíritu Santo. Señor, ten misericordia de nosotros. Ya que somos hijos de Dios, oremos a nuestro Padre, como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios misericordioso, que has iluminado las tinieblas de nuestra ignorancia con la luz de tu palabra, acreciente en nosotros la fe que tú mismo nos has dado, que ninguna tentación pueda nunca destruir el ardor de la fe y de la caridad, que tu gracia ha encendido en nuestro espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes y con nuestro espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios Todopoderoso, no desatiendas nuestras regalas de la necesidad. Salve llena de gracia, Eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Al Señor, lleno y tierra, alabar al Señor sin cesar. Alabar por sus grandes obras, en su amor compagno solo Dios. Alabar por su nombre, alabar, alabar, doy siempre al Señor. Alaba por su nombre, alabar, doy siempre al Señor. Todos el que nos vamos a pilar, reconozcan el Padre de Dios Las estrellas, la luna, los flores, todos canten el coro al Señor Alabada al Señor en su templo, alabas tu poder y bondad Alabada al Señor cielo y tierra, alabada al Señor sin cesar Alabado por sus grandes obras, en su amor bondadoso los dio Alabada a su poder soberano, alabado y siempre al Señor Alabado tocando trompetas, con violines, saúd y trombón Alabado con prítmicas danzas, alabando al Señor Todos el que nos vamos a pilar, reconozcan el sangre de Dios Las estrellas, la luna, los flores, todos canten el coro al Señor Alabada al Señor en su templo, alabas tu poder y bondad Alabada al Señor en su templo, alabada al Señor sin cesar Alabado por sus grandes obras, en su amor bondad Alabado por sus grandes obras, 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 alabados por sus grandes obras, alabado 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 por sus grandes En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios Este con todos ustedes Sean bienvenidos hermanas y hermanos a esta Basílica de Santa María de Guadalupe Su casita sagrada para la celebración de estos sagrados misterios Pedimos de manera particular siempre a esta hora Por todos los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo Pero de manera especial hoy recibimos con gran alegría A nuestros hermanos y hermanas peregrinos en su peregrinación Número trigésimo o número treinta De las obras viales de esta delegación de la GAM De la delegación o alcaldía, Gustavo Amadero Que nuestra Madre Santísima de Guadalupe Que a todos nos ve y todos los días reciba este homenaje de amor Que ustedes han venido hoy a rendirle Que ella vea todas esas preocupaciones que ustedes traen en su corazón Su acción de gracias, sus peticiones, las necesidades en su vida de familia Las necesidades en su trabajo, sobre todo en esta delegación En la cual ustedes trabajan o alcaldía Pues que ella vea todo eso Pedimos también por todos ustedes que esta mañana han venido a encomendarse a la Santísima Virgen Nuestra Madre de Guadalupe en su bondad para con todos Pues que ella a todos atienda en este momento Y a todos aquellos que siempre se encomiendan a nuestra oración Bajo su mirada maternal Dispongámonos a la celebración de estos sagrados misterios Reconociendo nuestros pecados Y damos perdón a Dios Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso, rico en misericordia Perdone siempre nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, en piedad de nosotros Señor, en piedad de nosotros Cristo, en piedad de nosotros Cristo, en piedad de nosotros Señor, en piedad de nosotros Señor, en piedad de nosotros Señor, escucha bondadoso nuestros ruegos Y perdona nuestros pecados Para que nos concedas juntamente tu perdón y tu paz Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén De la carta del apóstol San Pablo A los Efesios Hermanos Yo, Pablo Prisionero por la causa del Señor Los exhorto que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido Sean siempre humildes y amables Sean comprensivos Y sopórtense mutuamente con amor Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu Como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido Un solo Señor Una sola fe Un solo bautismo Un solo Dios y Padre de todos Que reina sobre todos Actúa a través de todos Y vive en todos Palabra de Dios O Señor Que te busquemos Del Señor es la tierra y lo que ella tiene El orbe todo Y los que en él habitan Pues él lo edificó sobre los mares Él fue quien lo asentó Él fue quien lo asentó sobre los ríos El orbe todo Al Señor El orbe todo El orbe todo Quien subirá hasta el monte del Señor Quien podrá entrar en su recinto santo El de corazón limpio y manos puras Y que no jura en su recinto santo Y que no jura en falla Y que no jura en falla Y que no jura en falla Dios le ha en su recinto santo Y que no jura en su recinto santo Yo no jura en la drena Y que no jura en su recinto santo El orbe todo Y que no jura en su recinto santo ¡Aleluya! 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 Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud Cuando ustedes ven una nube Que se va levantando por el poniente Enseguida dicen que va a llover Y en efecto, llueve Cuando el viento sopla del sur Dicen que hará calor Y así sucede Hipócritas Si saben interpretar El aspecto que tiene el cielo y la tierra ¿Por qué no interpretan entonces Los signos del tiempo presente? ¿Por qué pues no juzgan ustedes Mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario A presentarte ante la autoridad Haz todo lo posible por llegar a un acuerdo Con él en el camino Para que no te lleve ante el juez El juez te entregue a la policía Y la policía te meta en la cárcel Yo te aseguro que no saldrás de ahí Hasta que pagues el último centavo Palabra del Señor Gloria a Dios Jesucristo el Señor Nos llama en el Evangelio Que hemos escuchado A interpretar las señales Del tiempo presente Todavía hoy Hermanas y hermanos Las personas que viven En las costas del mar En las playas Los agricultores La gente del campo Tienen así como un sexto sentido Que les permite pronosticar Los cambios del clima Del tiempo Los cambios atmosféricos Sin recurrir a los medios modernos La electrónica Que le dan el estado del tiempo A cada momento Y sobre todo A la hora que usted quiera Al ver Su teléfono celular Con este ejemplo Tomado de la naturaleza Y de la sabiduría popular Jesús se queja De la poca vista De la gente De su tiempo Diciéndoles ¿Por qué no son Igualmente hábiles En la interpretación Del tiempo presente? ¿Por qué no saben Interpretar las señales Sin temor a equivocarse Que muestran La llegada del Mesías? No ven O no quieren ver Escribas y fariseos Que han llegado Los tiempos mesiánicos Es decir Que son insensibles A reconocer En ellos La presencia Activa Y llamado De Dios En la historia Por eso Jesús Les llama Hipócritas Porque ven Pero no quieren Sacar conclusiones Y todo Porque no coinciden Las expectativas Que ellos Tenían Sobre el Mesías Y las características Que Jesús Presentaba En ese momento No importaba Que dichas señales O signos Fueran Extraordinarios Divinos Los milagros No No les importaba Como no respondían A lo que ellos Esperaban En el Mesías Por ello señalado Pues no creían Al respecto Hermanas y hermanos El concilio Vaticano Segundo Que hace 51 años Más o menos Que se celebró Invitó a la iglesia A hacer un esfuerzo Por saber Interpretar Los signos Del tiempo Presente Y ese Llamado Que nos hace La iglesia Precisamente Hace todo Ese tiempo Es Actual Es Fresco Todavía No es porque Ya tenga Tanto tiempo Sino La realidad Es con una Frescura total Para ver Interpretar Lo que estamos Viviendo Siempre Claro A la luz Del evangelio Las señales Que deja Hoy entre nosotros El paso De Dios Luego entonces Podemos decir Que Dios Nos habla O grita De mil Maneras En medio De oscuridades En nuestra Historia La que estamos Viviendo Hoy Nos habla Siempre Nos manda Muchas señales Que nos Infunden Esperanza Sobre el destino De la iglesia Y de la Humanidad A través De las Personas De los Acontecimientos Grandes Y pequeños De la Misma Naturaleza Por los Fenómenos Naturales Los Huracanes Los Sismos Los Terremotos Los Tsunami Tenemos Que Reflexionar En silencio Para ver Que nos Está pidiendo El Señor Al momento Los Necesitados Interpretar Esas Realidades Que Estamos Contemplando Los Refugiados Lo que Las señales Que nos Mandan Las noticias En la Televisión O a través De todos Los medios Electrónicos Y lo que No es Noticia Que está A la vuelta De la esquina En primer Lugar Jesús Es el Gran Signo Enviado Por el Padre Celestial Para Indicar La Llegada De su Reino Pero La gente De su Tiempo No lo Entendió Así Ellos Esperaban Otra Cosa Que Los Liberara Del Imperio Romano O Que Les Confirmara Sus Puntos De Vista Religiosos Es Obvio Que Identificar Los Signos De la Presencia De Dios No Siempre Significa Recibir Un Aplauso Porque A veces Esos Signos Son Como Un Reproche A Nuestras Actitudes Desviadas Y Reconocer Las Propias Limitaciones Los Errores En la Propia Vida Supone Una Cierta Dosis De Humildad De Sencillez Pues Que No Todos Tenemos Cada Generación Sobre Todo Hoy El Avance De La Ciencia De La Técnica Verdaderamente Es Una Avalancha De Tantos Descubrimientos De Tantos Signos Que Hemos De Estar Muy Atentos Cada Conciencia Tiene Sus Propios Signos Y Dios Está En El Mundo Con Presencia Activa Y También Nosotros Junto Con Él Los Dos Hacía Creando Velando Por Las Cosas Como Dice Uno De Los Himnos De La Liturgia Y Nos Preguntamos Acaso No Es Un Signo Claro De La Presencia Activa De Dios En El Acontecimiento Guadalupano Hoy Siempre No Solo Para Este Pueblo De México Sino Para Este Continente Y El Mundo No Es Un Signo Este Acontecimiento Guadalupano En Nuestro México Los Signos Que Descubrimos En Los Últimos Años De Manera Particular Han Estado Marcados Por Distintas Formas De Violencia Destaca La Originada Por La Lucha Entre Grupos Del Crimen Organizado Principalmente Narcotraficantes Con Todo Tipo De Abusos Señales Son El Abandono De La Fe La Impunidad Extorsión Desempleo Pobreza Inseguridad Robo Consumismo Sexual Crisis Humanitaria Economía Y Multiplican Los Ejemplos Y De Todas Estas Cosas Que Hacemos O Que Hacemos Aquí En Nuestro Pueblo De México Un Pueblo Mayoritariamente Bautizado Católico Y Los Que Hacen Estas Cosas Son Cristianos Católicos Bautizados Será porque Estamos Unidos A Dios Será Porque Vamos A Misa Y Nos Confesamos Y Recibimos La Comunión Será Por Eso Pues Desde Luego Que No Quien Se Aleja De Dios Hace El Mal Y Se Hace Mal Ante La Constatación De Esos Hechos Signos Que Nos Está Pidiendo Dios Hoy En El Tiempo Presente Porque Nos Aprove Nos Lama Para Que Nos Aprovechemos Cuando Alguien Le Dice Mira Es Es El Momento El Momento Portuno Que Tienes Pues Ahí Haz La Ronchita Y Haz Esto Haz Aquello Aprovecha El Momento Nosotros Aprovechemos El Momento Que Dios Nos Está Pidiendo A A Través De La Presencia De Santa María De Guadalupe Que Nos Está Pidiendo El Señor Acaso No Son Signos Claros De Los Planes De Dios Hoy Para Construir El Templo La Casita Sagrada Es decir La Familia De México Tan destruida Tan Tirada O El Tiradero Que Tenemos En el País O En el Mundo Desde Luego Pidamos Que La Virgen De Guadalupe Ella Pidió Y Nosotros Pedimos Hoy Que Nos Ayude Porque Ella Pidió Precisamente Que Se Le Construyera Pues Esa Casita Sagrada Pero No Solamente Es Esta Construcción Sino Es El Mismo Pueblo El Mismo Mundo En Que Estamos El Mismo Pueblo De México Y El Mundo En Que Estamos Que Nos Llama A Construir Un Mundo De Amor Porque Ella Dijo Quiero Que Me Construya Para Darles A El Que Es Todo Mi Amor Porque Quien Vive En El Amor Vive De De Manera Particular Haciendo El Bien Y No El Mal No Constatamos La Acción De Dios Diariamente A Través De La Respuesta De Santa María De Guadalupe Por Sus Continuos Milagros Que Espera Dios De Mi De Usted De Ti Cuál Es Mi Forma De Vida Descubrir Que Espera Dios De Mi Que Espera De Este Nuestro Pueblo De México Quizás Una Conversión A Una Fe De Mayor Compromiso En Nuestra Vida Y No Una Fe Puramente Sentimental Descubramos La Llamada Actual Que Nos Hace Jesucristo El Señor Y Santa María De Guadalupe Y Demos Una Respuesta Adecuada A Los Signos De Nuestro Tiempo Signo De Un De Nuestro Tiempo Hermanas Y Hermanos Descubran Hoy El Señor Les Ha Permitido A Venir A Realizar Esta Trigésima Peregrinación Es Un Acontecimiento Y Dios Habla a Través De Eso A Través Del Cambio De Gobierno A Través No Solamente Del Cambio De Gobierno Civil Sino También Del Cambio De La Autoridad Religiosa También Las Dioses Los Párrocos La Basílica De Santa María De Guadalupe Todos Cambios 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 Son Signos Que nos Pide El Señor Me Ha Dejado Llegar Ahora Aquí A Su Casita Sagrada Que Me Está Pidiendo El Señor Yo Todavía Pude Venir Hoy Dirán Ustedes En Esta Peregrinación Que Me Está Pidiendo Y Para Que Hermanas Y Hermanos Los Signos De Los Tiempos Pues Para Saber En Cada Momento Cual Es La Voluntad De Dios Y Realizarla Para Saber Que Lo Agradable Y Lo Perfecto A Sus Ojos Que Nuestra Madre Del Cielo Nos Ilumine Nos De La Sabiduría Para Descubrir Y Actuar Ante Tantas Cosas Que Nosotros Estamos Experimentando Y Viviendo Todos Los Días Que Así Sea Oremos Hermanos Con Insistencia Al Señor Y Pidámosle Que Escuche Nuestras Oraciones Respondiendo Con Fe Padre Misericordioso Escúchanos Para Que Dios Bendiga Al Papa Francisco Y A Nuestro Obispo El Señor Cardenal Carlos Oremos Padre Misericordioso Escúchanos Para Que Dirija Y Sostenga La Labor De Los Que Gobiernan El Mundo Oremos Padre Misericordioso Escúchanos Para Que Conceda A Los Que Su Tentación Fortalezca Para Resistir Las Pruebas Oremos Padre Misericordioso Escúchanos Para Que Nos Libre De Una Muerte Repentina E Imprevista Oremos Padre Misericordioso Escúchanos Por Nuestros Hermanos Peregrinos De Obras Viales De La Alcaldía Gustavo Amadero Oremos Padre Misericordioso Escúchanos Por Todos Nuestros Hermanos Que Están Enfermos En Clínicas En Hospitales O En Sus Casas Nuestros Hermanos Ancianos Para Para A Todos Llegue La Ayuda Del Señor Por Intercesión De Nuestra Madre La Virgen De Guadalupe Oremos Escucha Señor Nuestra Suplica Si Concede Tu Ayuda A Todos Aquellos Por Los Que Hemos Orado Por Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 Te Alabamos Te Alabamos Señor Señor, te agradamos, te agradamos, Señor. Voces limpias, voces crezas, voces duras hoy te cantan. Te agradamos, te agradamos, Señor. Te agradamos, te agradamos, Señor. Voces limpias, manos frescas, voces duras hoy te sirven. Te agradamos, te agradamos, Señor. Te agradamos, te agradamos, Señor. Almas limpias, almas frescas, almas puras hoy te adoran. Te agradamos, te agradamos, Señor. Te agradamos, te agradamos, Señor. Voces limpias, voces frescas, voces puras hoy te cantan. Te agradamos, te agradamos, Señor. Te agradamos, te agradamos, Señor. Manos limpias, manos frescas, manos puras hoy te sirven. Te agradamos, te agradamos, Señor. Te agradamos, te agradamos, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oren a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación y de alabanza para que, compadecido, perdones nuestros pecados y dirijas tú mismo nuestro vacilante corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Dios te Dr. Caleb, Dios. nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo. Lleguemos estar en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, bendito y bendito en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Dios, ¡Gracias! ¡Gracias! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Gracias por ver el video Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo, el Cardenal Carlos Aguiar Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José, los Apóstoles San Juan Diego Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de fe y de confianza Dirijámonos a Dios, nuestro Padre Y pidámosle que nos libre de todo mal Del maligno Como Jesús nos enseñó diciendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Nos damos fraternalmente un saludo de paz Por debajo de Dios Bendito es el pecado del mundo 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 ¡Gracias por ver el video! Este es Cristo, verdadero pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos son los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. ¡Gracias por ver el video! 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 nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos buenos días. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!